Siendo presente, para nosotros es un gran honor en estos momentos estar aquí y estar con ustedes, porque el derecho que nosotros siempre hemos querido defender para los y las ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo, lo hemos tenido siempre como un compromiso de gran necesidad, de gran utilidad, y qué bueno que ahora vamos a estar junto con el Defensor del Pueblo, que es una figura que está establecida en la Constitución de nuestro país. Además, quiero referirme de manera muy especial a que en el día de hoy estamos para juramentar las mesas comunitarias de la comunidad de Pedro Sánchez, y vamos a pedir a la profesora Herminia que se ponga de pie, que la gente la vea, para que sepa quién es la representante de Pedro Sánchez en esta mesa. Tenemos al profesor Juan Páez, que está aquí de la gina de Miches, un maestro de gran canal, un compañero compartido de lucha, y que estuvimos en un tiempo batallando por la Asociación Dominicana de Profesores. Queremos representar, mencionar a nuestro amigo, que es un maestro, es un deportista, es un hombre comunitario, Juan, que está aquí con nosotros, y que queremos que nos conozca. Hoy tenemos por aquí al amigo representante de San Francisco Vicentillo, que está por aquí con nosotros. Pónganse de pie, déjenme decirles, Este señor maestro fue electo de una manera a una dignidad por la comunidad de San Francisco Vicentillo, y decía, señor Carrera, él no está, pero nosotros sabemos que ese hombre es un hombre de integridad, de responsabilidad y de amor. Bienvenido. Tenemos por acá, como representante de la mesa comunitaria del distrito de Santa Lucía, a un hombre que, cuando éramos los dos, bastante jóvenes, y eso hace el no canto. Nosotros éramos personas de tierra, de lucha, de trabajo, de vibra, y nosotros defendiendo el derecho de un campesino, que hoy está con nuestro Padre Dios en el cielo, Ramoncito Solano Saqueo, nos dirigimos desde aquí a pie hasta la comunidad de Mancorneta, donde vivía Saqueo, luchando por un pedazo de tierra que se le estaba viviendo. Y fruto de ese esfuerzo comunitario, social, de los clubes, de la iglesia, y de todos los estudiantes, y en ese tiempo éramos estudiantes universitarios. Y ahí conquistó Saqueo, esa tierra que hoy la habitan sus hijos. Póngase de pie, Juan Carlos Díaz, que es un director del distrito de Santa Lucía, que con una migaja de dinero, construyó un gran local para el ayuntamiento de Santa Lucía. Un aplauso más. Quiero agradecer a todos los miembros de la prensa que están aquí. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, comunitarios y comunitarias, que hoy han desafiado el día para venir. Robert, Elberto, Tavia, tú deberías estar aquí porque él es el representante de la mesa comunitaria de Santa Cruz del Seño. Robert, Elberto, a la iglesia. Un gran saludo. Oigan como le dicen la población. Robert, cultura. Porque fuera del departamento de cultura, del ministerio de cultura, hasta los otros días. La gente lo ha ofrecido con el nombre de Robert, cultura. Amigos y amigas, quisiera decir tantas cosas, pero lo que quiero que quede en la mente de ustedes es que todo este esfuerzo que está aquí hoy, lo hemos hecho de manera integral, de manera voluntaria. y le pregunto al señor ¿cuántos dineros mandó para montar esta actividad? Para que la gente, cada uno se movistara en su comunidad. Esto se ha hecho con la voluntad, con el bolsillo de cada uno de ustedes, con el esfuerzo. Y cuando un trabajo se hace así, es porque hay ganas de trabajar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Continuamos con esta gran presentación de la mesa comunitaria de Defensor del Pueblo para la provincia de Seibo. Quiero hacer una mención especial al ingeniero Pedro Hidalgo, que también está con nosotros, está representando a nuestros queridos hermanos y amigos, y por el alcalde municipal de Don Francis Orlina. Pero también entre nosotros, y dando apoyo a esta actividad, está el presidente y provincial de los derechos humanos, el señor José Mercedes, también, para quien damos un fuerte aplauso y acompañándole también al ingeniero Yabel Valera, del viceministerio de Economía y Planificación, está el director regional, el ingeniero Máximo Mercedes, que agradecemos también su presencia con nosotros. También, mención especial para el licenciado Nicolás Mercedes, comunicador de larga data de esta provincia, que también nos está acompañando y va a ser parte de esta mesa comunitaria del defensor del pueblo.